Siento ser delicado y esperar Dame tiempo para darte todo lo que tengo Vida mía Amor Amor Yo Ay Estar Yo ¡Suscríbete! 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 Amor, me hagas un beso ¿Por qué te limpias? ¿No me he limpiado? Sí que te he limpiado Bueno, a ver, dame otro beso ¿Y por qué te limpias? No, no me estoy limpio, será porque me pica, pero no... ¿Sí? No me limpio Pero si valor no tengo A ver, dame otro beso Mira Te he vuelto a limpiar Es que tengo mal aliento o algo, no sé No, no sé Entonces no te... ¿Sabes lo que es la palabra apachurrable? Tú eres apachurrable Eres mi apachurrable Apachurrable Apachurra Apachurra Abuelita Ven a mi abuelita Mmmm Guau, hello Cuanto más arrugada la pasa Es más dulce la fruta Uy, abuelita aguda Si puedes tomar agua con tu mujer de esta manera... Está bien Está bien Pero si al hacerlo de esta manera la botella no llega a tu boca... Estás con la mujer perfecta Y no... No sé cuántas vidas me faltan... Pero en cada una de ellas... Espero encontrarme contigo... ¡Adivina dónde estoy! ¡Adivina dónde estoy! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, Puu! ¡Qué amor! ¡Están bonitas! Espero que te gusten mucho ¡Feliz cumpleaños! Mmm, huele súper rico O sea, sí quiero manosearte y toda la cosa, pero también quiero saber cómo estás, que si ya comiste, ya desayunaste, preocuparme por ti, ¿sabes? No me importa repetirlo las veces que haga falta, yo estoy consciente que es normal que las relaciones se acaben, pero no la nuestra, ¿sabes demasiado? Esto solo podría acabar de una forma. Esta criatura de aquí, lo que tiene de hermoso, lo tienes de castroso en las noches. ¡Ah, mi pelo! I know that your love is gone. I can't breathe. I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me. I don't wanna lose control. Nothing I can do. Después de desayunar, chiqui, 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 chiqui. Cuando acabes de almorzar, chiqui, 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 chiqui. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toallas, los ojitos... Amor. ¿Qué? Ya sé por qué todavía te gusta tu ex. ¿Por qué? O sea, si te gusta. Ok, ok. Si quiere abusar de mí, y yo que soy más fácil que la tabla del uno, es muy fácil que lo logre. Adivina dónde estoy. Adivina dónde estoy.